Super tobogán de mil metros Y uno Y dos Y ya Suéltase que ahí de hombre así no Suéltase y baje la cabeza Porque ahí no se da de cara contra el agua A ver A ver Fíjense que usted ya se tiró de frente Y nos va a tirar que ahí está más cerquita Es como si fuera en el centro A ver, uno Dos Y bueno, entonces la subo a YouTube Que fue cobarde La subo a YouTube Mija, fíjense A la una A las dos Y a la Ya sé que le voy a colocar En YouTube Como bajar De un resbaladero Tírese ahí, pues ya que Tírese ahí No, qué vergüenza Ja, 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 ja ¡Uy! ¡Está muy bien! ¡Está bien! Se tiró así Está buenísimo Para YouTube Es que Sí ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!